Hola amigos sean bienvenidos a la sexta guerra de la temporada 50 y en esta ocasión caos nos toca enfrentarnos a una alianza turca que por cierto un vato de esa alianza estaba usando mods y lo terminaron sacando supuestamente porque no sabían después de media temporada que esa persona usaba mods que casualidad bueno primera pelea segundo camino primer pelea que teníamos que hacer era contra el supervisor entonces aquí tenía yo que tener cuidado porque mis atordimientos iban a durar menos entonces no quería perder mi combo pero en esta ocasión como ustedes pudieron ver teníamos a próxima midnight en nuestro equipo quiere decir que solamente vamos a usar a Aegon y a Toad específicamente para una pelea como es de costumbre y he de decir chavos que haber llevado la sinergia de próxima midnight me salvó eh y ustedes lo van a ver porque siempre ustedes saben que yo tengo que arruinarlo entonces bueno estamos consiguiendo combo contra el overseer estoy tratando de no tirar mi reliquia para que así no le haga yo daño extra y aguante más golpes porque eh no tengo tantas peleas como en otras guerras o sea en esta guerra no voy a hacer 10 peleas por lo tanto va a ser un poco más complicado intentar llegar al combo 300 para el jefe y vean ahí me terminó haciendo parry pero por suerte se activó el combo duradero de la sinergia de próxima midnight vieron lo que les mencionaba eh siempre hay algo sucede que yo termino cajeteándola entonces por suerte teníamos la sinergia y eso nos permitió activar un combo duradero gracias a la sinergia entonces uff aquí ya creo que tiré reliquia si tiro la reliquia para ya no arriesgarme y mantener el combo que por poco y perdemos y bueno pasemos a la siguiente pelea luego de que conseguimos combo 54 ahora si eh nos tocaba la mole y estuve leyendo un poco el nodo y yo dije porque me pusieron a la mole aquí porque la mole no anula como tal entonces me quedo así de ja que extraño bueno eh pelea completamente normal para para Aegon en esta la verdad eh lo único que estaba yo pendiente era de que cuando la mole consiga sus 15 cargas eh pues eh pueda tirar el especial tenga especial llenado para que así eh se reseten las cargas de roca y eh pues no se complique porque pues Aegon no tiene ninguna habilidad que le permita ignorar eh lo que es la la el imparable de de la mole como tal entonces si mientras esté pendiente de eso todo debe de salir bien la mole no tiene ninguna habilidad de anulación por lo tanto el nodo de placebo no tiene prácticamente uso como tal entonces eh si pelea super sencilla con Aegon me sirvió bastante sobre todo para poder conseguir combo con él y así eh prepararme mejor para la segunda sección que era un poco más compleja ¿no? bueno entonces la mole sin problema alguno ahora nos tocaba el camino 9 en la segunda sección y como ustedes pueden ver ya teníamos nosotros 109 de combo entonces eh ya es un combo decente la verdad eh Hulkbuster se beneficia del nodo global entonces lo que quería yo hacer aquí eh es conseguir mi guadaña para que ya no me haga bloqueo automático tiro mi especial 1 para ir incrementando el combo y eh así asegurar que ya tengo mi claridad activa por lo tanto ya voy a ignorar el bloqueo automático el eludir eh nada más que eh el Hulkbuster no estaba siendo lo suficientemente agresivo entonces yo así de que quería yo baitear el especial 1 y no lo tiraba vi que estaba a punto de perder mi guadaña entonces dije sabes que va a tener que si o si eh tirarle el especial 1 aunque me tire especial 2 justo tira su especial 2 y eh hay que hay que querer esto ¿no? a veces el juego es tan increíble que los luchadores siempre eh que quieres que te tiren un especial no te lo tiran ya así de que que loco eh después de eso ya se volvió un poco más agresivo el Hulkbuster me estuvo tirando especiales 1 instantáneamente y pues bueno ahora si spamear especial 1 para incrementar el combo he estado perdiendo algo de vida por el nodo de Hazard recuerden que el camino 9 es Hazard de alto voltaje con hemorragia Aegon no es inmune a ninguno pero purifica pues prácticamente todo nada que un orbecito no pueda resolver entonces siguiente pelea ahora nos tocaba Hulk inmortal ok en este nodo Hulk inmortal también se beneficia del nodo global eh pero como yo ya tengo más de 150 de combo eh decidí golpearlo solamente en defensa para conseguir mis cargas de claridad y eh listo entonces aquí me elude eh lo golpeo vuelve a eludir eh pero pues ya activo lo que es la mejora de la guadaña por lo tanto ya va ya voy a poder ignorar todo eso entonces eh lo único que tengo que preocuparme en este nodo como lo he mencionado en muchas guerras de la temporada es tratar de no golpearlo cuando está aturdido ¿por qué? porque recuerden que en este nodo está el nodo de un ojo abierto lo cual te refleja el daño que eh tú le haces al oponente cuando está aturdido entonces mientras estés pendiente de eso no debes de preocuparte de nada más sinceramente entonces eh tenía muy bien controlada la pelea aquí eh lo único que tenía que hacer era tirar especiales uno para ir eh rampeando mi combo incrementándolo de esa manera poder eh hacer más daño eh sobre todo en las otras peleas importantes que también tenía ¿ok? entonces eh bueno ya estamos a punto de bajar a este Hulk inmortal recuerden que cuando activa su inmortalidad va a activar una curación aquí tiro mi reliquia vuelvo a tirar el especial uno aprovechando que él era eh inmune pues prácticamente inmortal para poder incrementar un poquito más mi combo y ahora si baiteando el especial uno no podía golpearlo por lo tanto no pude purificar esos altos voltajes y terminé perdiendo un poco más de vida pero pues no pasa nada entonces al final conseguimos 74 de combo eh contra este Hulk inmortal lo cual nos iba a dar de vuelta como unos 50 golpes entonces eh se veía todo bien todo perfecto para la siguiente pelea que era contra Jessica Jones si ahora ya teníamos 217 de combo contra Jessica Jones eh en este nodo lo único que me tenía que preocupar sinceramente es de eh el nodo de regeneración porque se podía curar bastante entonces eh también otra cosa que agregar eh no recomendaría ni recomiendo que utilicen eh especiales en esta pelea sobre todo con Aegon si van a utilizar un especial que sea el especial 3 eh porque si no eh cuando tiene sus cargas científicas esos binoculares a partir de 4 creo si usas especial ya gana imparable lo que es la Jessica Jones por lo tanto hay que tener muchísimo cuidado entonces aquí eh peleando super super safe todavía no va a conseguir ni imparable ni bloqueable hasta sus 10 cargas aquí tiro mi especial 3 yo con Aegon eh y vean 39 golpes y ya prácticamente ya nos bajamos esa Jessica Jones ascendida eh que gran diferencia cuando Aegon ya tiene combo eh imagínense y no he conseguido ni siquiera las las mejoras de de furia imagínense con furia el Aegon está pasadísimo entonces bajamos esa Jessica Jones sin problema alguno y ahora nos toca bajarnos a Photon eh un poco extraña la Photon en este nodo porque eh pues está en el nodo de que cuando consigues mejoras se te drena poder entonces en esta pelea iba a ser un poco distinta si iba a conseguir combo pero lo único que pues la iba a bajar a base de puros golpes y no iba a utilizar ningún especial ¿por qué? porque pues cada vez que yo golpeé a Photon como yo gano mejoras automáticamente Jack Experience se me va a drenar el poder eh pero la verdad nada hay que preocuparnos nada más tengo que timear muy bien cuando derribarla eh baitear un golpe fuerte para cuando tenga más de 10 cargas aquí baiteo el especial 1 y eh creo que la ataco 1 o 2 veces y una vez baiteo el golpe fuerte y la derribo ¿esto para qué? para que se active su forma pura de luz y ahora nada más esperando pacientemente antes de cargarle una barra de poder ahora sí en la próxima apertura que yo tenga ahora sí intercepto golpeo tiro mi reliquia va a expirar su forma pura de luz y ya no va a ser imbloqueable eh y bueno vean esto amigos eh lo tenía que hacer de nuevo ¿no? jajaja les juro les juro que esto no fue adrede pero pues entró de nuevo a cuenta la eh sinergia de próxima midnight jajaja en dos ocasiones me salvó de perder combo en esta guerra eh vaya que fue útil esa sinergia eh y les juro no fue adrede bueno siguiente pelea ya me habían puesto prelucha de eh apocalipsis y prelucha de magneto blanco entonces eh junto con maestrías suicidas que le activé al al toad porque pues bueno ya soy inmune a hemorragia gracias a la prelucha de jinete y pues eh por naturaleza el sapo es inmune a veneno por lo tanto ¿por qué no ponerle maestrías suicidas? ¿verdad? obviamente vas a incrementar el daño entonces aquí baiteando unos cuantos golpes tiro mi especial 1 y vean ese crítico amigos 126 mil de daño ese crítico una locura eh si ahora nada más esperar pacientemente ese modo de incineración aunque la verdad estuve ignorando en su mayor parte el modo de incineración y vean nada más ahorita ya aprovechando que soy imbloqueable vuelvo a tirar otro especial 1 y mucho mejor la pelea en esta ocasión que en la anterior aunque seguimos perdiendo la mitad de vida es inevitable con con bullseye bullseye es increíblemente bueno muy buen defensor de los mejores y bueno ahora si última pelea en esta ocasión no nos tocaba ningún subjefe en la tercera sección pero nos tocaba bajarnos al quicksilver de jefe entonces aprovechando que tenía potenciador de una barra de poder ya no me iba a eludir el quicksilver aquí y la verdad amigos le jugué súper seguro vean por lo general yo siempre eludo el especial 1 de quicksilver sin problema y el especial 2 te lo puedo eludir en un 80% de las ocasiones pero les digo no me quise arriesgar sobre todo porque era el nodo del jefe y vean o sea solo eludí literalmente la última parte por lo mismo no quería yo arriesgarme a dar una baja porque por hacerme el chulo como tal saben entonces aquí tire mi reliquia todos los golpes fueron críticos tiro mi especial 2 y la hemorragia se va a encargar de hacer el resto y bueno vuelve a tirar el especial 2 vuelvo a eludir la última parte tenía demasiada vida disponible y listo ese quicksilver rango 3 entonces si al final terminamos ganando esta guerra amigos les digo vaya que esta alianza muy rarete y no solamente a la persona que sacaron hubieron otros que estuve yo viendo observando que hacían peleas medias extrañas y no morían entonces al final esta alianza se dio cuenta que que obviamente en esta alianza de caos hay varios que están dentro del ccp o sea que tenemos un poco más de contacto con kabam y obviamente estuvimos reportando reportamos directamente a la persona que ellos sacaron y que extraño apenas nosotros nos damos cuenta que el tipo hace una pelea imposible porque literalmente imposible era un bullseye rango 3 en el nodo 49 amigos el nodo de fuerza bruta y que no puedes retroturdir o sea en ese nodo kimping ni siquiera gana poder con eso les digo todo se bajó a bullseye rango 3 con kimping cuando habíamos visto eso jamás en la vida y también el mismo kimping que no se beneficia del nodo global se bajó a quicksilver rango 3 de jefe también entonces improbable también por decirle menos entonces si que casualidad que apenas lo acusamos lo sacan porque han de haber dicho esa alianza se dieron cuenta verdad es lo que hay esperemos y esta alianza sea castigada porque pues por más que digan ah no sabíamos amigo mitad de temporada no puede decir que no sabían entonces si amigos esto ha sido todo por el video ganamos por fin una victoria más y vamos a ver cómo continuamos en lo que resta de la temporada esta es la mitad de temporada 4 derrotas 2 victorias por el momento creo que estamos en platino 1 así que pues amigos ahora si yo me despido nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye bye